¿Cómo comer los mangos? ¿Cómo comer los mangos? ¿Cómo comer los mangos? ¿Cuál está por este game? Si viven en Latinoamérica, creo que ya han visto mi video de cómo comer los mangos. Nunca pensé que este video se volvería tan viral. No sé, es raro, pero hay una razón por la que como los mangos así. Por lo que sería genial si pudieras ver mis tres videos de TikTok. ¿Clase de Japones de qué? Datos interesantes sobre Japón. En México, ahora es la temporada de los mangos. Amo, amo, amo los mangos. Pero en Japón, los mangos son muy caros. Especialmente los mangos hechos en Japón. Un mango puede costar más de 50 dólares. El mango más caro se llama Taiyo no Tamago. Significa, huevo del sol. Este es el mango. Cuesta ¡250 dólares por solo un mango! ¡No mames! Como como mi mango. Corta el mango en el medio alrededor de la semilla. Tire ambos lados y separe los mangos. Come la fruta de la semilla. Con una cuchara, saque la fruta de la piel. Con una cuchara, saque la fruta de la piel. Mira que limpio puedo comer el mango. ¡Facha de japonés de K! ¿Recuerdas el video de mi comiendo un mango de una manera única? Mucha gente me dijo en México que te comes los mangos con las manos y te ensucias la cara. Lo haría si pudiera, pero hay una razón por la que no puedo. No solo yo, sino que muchos japoneses no pueden. También recuerdas que te dije que los mangos son muy caros en Japón. Así que en Japón no tenemos la costumbre de comer mangos como tú en México. Debido a que no estamos acostumbrados a comer mangos, nuestros cuerpos no tienen la inmunidad para los mangos. Así que por hartas posibilidades los japoneses se vuelven alérgicos a los mangos. ¿Sabías que hay alergia al mango? En el peor de los casos podría morir de un shock anafláctico. Incluso yo, cuando un mango toca mi cara, siento picazón. Por eso no puedo comer un mango como un mexicano. Lo sé, es impactante, ¿verdad? Así que ahora sabes la razón por la que como los mangos así. Regresaré a Japón pronto. Así que no podré comer más mangos. ¡Dale me gusta y suscríbete a mi canal para obtener más informaciones sobre Japón! ¡Mátale! 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 ¡Mátale!